Estamos muy contentos porque la comunidad aportó bastante. Tenemos un total de 80 competidores, tanto en pádel como en callá. En pádel el recorrido, el maratón fue de 15 kilómetros río arriba y medio maratón fue de 7.5 kilómetros. En callá fueron 25 el maratón completo y 12.5 kilómetros el medio maratón. Sí, nosotros tenemos la zona de San José Novillero. Ahí nosotros embarcamos en el río o desembarcamos en el río y tenemos nuestra zona del club. Todavía no tenemos una instalación como tal, sino que nos reunimos en un punto y ahí los chicos toman clase. Y si eres adulto, igual lo puedes hacer. Si nunca has tomado el callá, que es el tema de nosotros, también puedes comenzar desde cero. Gracias por ver el video.